En todas las variantes siempre dejás encerrado al rey. En todas las variantes dejás encerrado al rey. Y eso que siendo blancas tenés la ventaja de mover primero. Pero nunca levantás una puta ficha por el rey. Lo tenés ahogado, lo dejas atado. Siempre encerrado en la misma esquina. No le das aire ni salida.